Nací en un rancho muy pobre de la Sierra de Guerrero Crecí siempre trabajando con un rico ganadero Cuidándole bien sus vacas, chivas y también borregos Un día me dijo el patrón, eres de buena madera Vente conmigo a sembrar los cerros de aquella sierra Tanto buena temporada, no te mandará cualquiera En la vida mucho aprendes, cosas buenas y otras malas Gracias a aquel ganadero, me di cuenta aliviada Ya no le cuido el ganado, tengo mi propia manada Trabajo en lo que aprendí Pero no más por mi cuenta, el surro que yo cargaba Se convirtió en avioneta De México a California, me la paso vuelta y vuelta Gastar los billetes verdes, ya se me convirtió en vicio Ya no quiero ser vaquero, me gusta más este oficio Con mis primitos domingos, seguiré siendo el macizo Y ya lo saben señores, el negocio es lo primero Para poder retirarme, quiero juntar buen dinero Mis compas me han apurado, el dinero de guerrero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.